Conforme a media, porque lamentablemente vos sabés muy bien, Joaquín, que hace tres años que tendría que haber cambiado comisión directiva, bueno, no se pudo por el tema de la pandemia, y tuvimos cuatro y medio, pero yo vengo ya de siete años trabajando en el sindicato. Primero como secretario de Comuna, y después como secretario general. Faltó, sí, faltó, en la parte de edilicia, que lamentablemente tuvimos problemas económicos, problemas financieros del país, también de nuestro sindicato. Pero bueno, con la expectativa, digamos, de que se pudo hacer los concursos, se pudieron hacer algunos nombramientos, algunos contratos, y bueno, yo de primer momento también le quiero agradecer a Gustavo, que de primer momento cuando empezamos a armar la lista hace tres años atrás, yo le dije que me acompañe como adjunto, segundo mío, y que después tenía que hacerse cargo del sindicato. Porque también un poco uno se cansa, digamos, no de los compañeros, sino también de la rutina que uno emprende, porque no me puedo cansar de los compañeros, porque esto es lo que yo elegí, y lo que voy a seguir haciendo, hasta el día a lo mejor que me muera, uno nunca sabe. Y bueno, y acompañándolos a los chicos, a los compañeros de comisión directiva, y bueno, y ver, ojalá Dios quiera, que de aquí en adelante el sindicato pueda avanzar en la parte de edilicia. Entonces, José, ¿va a continuar con las cuestiones gremiales en FETRAN? Sí, estoy en cuestiones gremiales en FETRAN, estoy a cargo con el compañero Faría, en la región del noroeste. Estuvimos trabajando en Vera, estuvimos trabajando en muchos otros lugares, que bueno, vamos a seguir trabajando, y trabajando también en el sindicato, porque voy a ser secretario gremial, estoy como secretario gremial. ¿Agradecimientos en este año, en este tiempo? Y digamos, a mi familia, que me ha aguantado muchas cosas, que no es fácil tampoco llegar con buena cara a casa, por ahí cuando las cosas no salen bien, o por muchas veces por el tema de los compañeros, que no cobraban el sueldo, que teníamos muchas otras cosas, pero bueno, a mi familia, bueno, la comisión directiva saliente, a los que no están también, porque hubo muchos compañeros que estaban en comisión directiva y han desaparecido, que no están más ahora con nosotros. Déjame decir a Pepe Romero, que fue un gran compañero. Así que bueno, nada más.